Pues al parecer hubo un teléfono descompuesto, porque a mi Chana me dijo A mi Chana me dijo, Ernesto tiene en mente otro tipo de actriz, pero hagamos una prueba Y yo dije, por supuesto que sí, porque a mi me pasa una cosa extraña cuando leo este tipo de actriz que me sucede como en la zona de las entrañas, que literalmente se me empieza a mover Y esa fue la reacción que tuve cuando terminé de leer las escuelas que me dieron Y dije, por supuesto que hago la prueba que sea necesaria para trabajar con mi Chana en esto Y lo he hecho El consejo ya creo ¡Mila! 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 ¡Mila!